La Luz Sagrada No vuelvas llorando hacia mi después La Luz Sagrada nos guiará ¡Mamá! 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 ¡Qué llenio! ¡Adiya! ¡Otra hielo! ¡Adiya! ¡Pero! ¡Predicción contra el fuego! ¡Aliñad! 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 ¡Expecto profundo! ¡Expecto profundo! ¡Aliñad! 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 ¡Contrafiego! ¡Ah! ¡Muy bien! ¡Aliñad! 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 ¡Boda de fuego! ¡Aliñad! ¡Expecto profundo! ¡Gracias! La luz sagrada No te me comparas ¿No tienes nada más?